Hola, estimados estudiantes, espero que estén bien. Vamos a revisar en este video la guía número 13, que habla principalmente de movimientos acelerados y del concepto de aceleración. Este concepto es tremendamente importante en cinemática o en movimiento, porque es un concepto que está presente en nuestra vida cotidiana. Si ustedes piensan en la caída de un cuerpo, todos los cuerpos caen aceleradamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si yo tengo un cuerpo en mi mano de una cierta altura y lo suelto, lo dejo caer, en el instante en que lo suelto su velocidad va a ser nula, porque estaba detenido. Sin embargo, a medida que va cayendo y va transcurriendo el tiempo, esta velocidad va a ir en aumento, hasta que se encuentra en el instante antes, anterior, al que toque el suelo, su velocidad va a ser la máxima. Ese es un ejemplo de movimiento acelerado. Otro ejemplo podría ser un automóvil que va por una calle y se ve enfrentado a un semáforo que está en rojo y tiene que ir frenando. Es decir, va a ir disminuyendo su velocidad a medida que pasa el tiempo, hasta que se detiene completamente, y ahí también es un movimiento acelerado. En ambos casos estamos hablando de aceleración. Una, ¿cierto? Va a ser positiva, por ejemplo, la caída del cuerpo, y la otra va a ser negativa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo definimos la aceleración? Bueno, la aceleración, ¿cierto? Acá hay un recuadro que está donde dice A con una flechita arriba. ¿Por qué tiene una flechita? Porque la aceleración es una cantidad vectorial. Y dice A sub M, que es aceleración media. ¿Y cómo se define? Delta B partido por delta T. ¿Qué es el delta? Es la variación, ¿cierto? De velocidad o rapidez a través del tiempo. En este caso es velocidad. ¿Ya? El delta significa variación. Tome la cantidad final y reste será la cantidad inicial, aquí. Como está en el recuadro acá. ¿Cierto? Delta B, B final menos B inicial. Y con el tiempo es lo mismo. Aunque podemos dejar solamente el tiempo a secas, sin delta T. Si es que partimos de cero. ¿Ya? Entonces, ya definida la aceleración, ¿cierto? Podemos decir lo siguiente. Que el signo de la aceleración depende de dos cosas. ¿Cierto? A, que la velocidad está aumentando o disminuyendo. ¿Ya? Y B, el movimiento del cuerpo en relación al marco de referencia. ¿Cierto? Ahí vamos a tener el signo porque el signo es una convención. Tenemos que fijar una convención, ¿verdad? Para decir cuándo va a ser negativo y cuándo va a ser positivo. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esto, ¿cierto? Ocurre que si un móvil está disminuyendo su rapidez, está frenando. En realidad no es rapidez, es velocidad. ¿Ya? Entonces, el signo de la aceleración es contrario al de la velocidad. Es decir, va a ser, por ejemplo, negativo. ¿Ya? Normalmente se toma así. Cuando está disminuyendo la velocidad, velocidad, entonces quiere decir que la aceleración va a ser negativa. ¿Ya? Si un móvil aumenta su rapidez, la aceleración tiene el mismo signo que la velocidad. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo más abajo, ¿verdad? Pero antes de eso, quisiera revisar con usted esta pregunta que está acá. Dice, ¿crees que un vehículo que está disminuyendo su velocidad igualmente esté acelerando? ¿Por qué? Claro, porque nosotros normalmente en la vida cotidiana tomamos como que la aceleración siempre es un aumento de velocidad o siempre es algo que pasa rápidamente. ¿Ya? Esa es la idea general que uno tiene de aceleración. Pero la aceleración es mucho más que eso. La verdad que en ambos casos, un cuerpo que esté aumentando su velocidad o disminuyendo su velocidad, la aceleración va a existir igual. Salvo que en un caso va a ser positiva, en el otro caso va a ser negativa. ¿Ya? Veamos este ejemplo. Dice, una moto que parte del reposo hacia el sur alcanza una rapidez de 30 metros por segundo al cabo de 5 segundos. ¿Ya? Primero, ¿cierto? Entender que el móvil, esa palabrita reposo que está ahí es muy importante que los estudiantes suelen dejarla de lado. Reposo significa velocidad cero. Por lo tanto, ahí tengo un dato. No me lo están diciendo numéricamente, me están diciendo que está en reposo. Yo debo asumir que la velocidad es cero. ¿Cierto? Y alcanza su velocidad, una rapidez, ¿verdad? Velocidad de 30 metros por segundo al cabo de 35 segundos transcurridos. ¿Cuál es su aceleración media? Bueno, como yo sé, ¿cierto? La aceleración la podemos obtener a partir de la relación ya b final menos b inicial partido por el tiempo que ha tomado, ¿cierto? Esa variación de velocidad. En este caso son 5 segundos. Y aquí dice, la rapidez inicial es cero metros por segundo, ya que parte del reposo y al final a los 5 segundos es de 30 metros por segundo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a decir, voy a reemplazar esos datos y voy a calcular mi aceleración media. Tengo 30 metros por segundo velocidad final, cero metros por segundo velocidad inicial, y eso lo hace en 5 segundos. Si yo hago esta operación me da 6 metros por segundo cuadrado. Esa es otra cosa muy importante. La unidad de la aceleración es metros partido por segundo al cuadrado. Y eso tiene que ver por la relación algebraica que yo veo acá. Tengo metros partido por segundo, ¿cierto? Aquí arriba y aquí abajo tengo segundos. Si matemáticamente yo trabajo eso como una división de fracciones, me va a quedar metro arriba y abajo me queda segundo por segundo, es decir, segundo al cuadrado. Ya dice, esta expresión indica que la moto aumenta su rapidez 6 metros por segundo en cada segundo. Eso quiere decir la aceleración. Es decir, el primer segundo, ¿cierto? Son 6 metros por segundo. El segundo segundo van a ser 12 metros por segundo. El tercer segundo va a ser 18 metros por segundo y así sucesivamente. De tal manera que cuando hayan pasado 5 segundos, la velocidad va a ser 30 metros por segundo. Con esta relación, ¿cierto? Los signos, tanto la rapidez como la aceleración tienen signo positivo, por lo que nos indica que el movimiento aumenta su rapidez. ¿Ya? Repito, la aceleración, ¿cierto? Ese numerito que está ahí, 6 metros por segundo al cuadrado, indica que cada segundo que transcurre, ¿ya? El móvil aumenta su velocidad en 6 metros por segundo. Por ejemplo, la aceleración de gravedad, o sea, de caída de los cuerpos en 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que inicialmente, ¿cierto? Si yo suelto un cuerpo va a tener 0 metros por segundo, detenido, reposo. El primer segundo va a tener 9,8 metros por segundo. El segundo segundo de caída va a ser 19,6 metros por segundo y así sucesivamente. ¿Ya? Y llegamos a la actividad. Dice, en la siguiente tabla se muestra la velocidad de una bicicleta en diferentes instantes. Ya realiza un gráfico rapidez versus tiempo. Yo lo hice más abajo para que ustedes lo vean cómo tiene que quedar el modelo. Pero fíjense lo siguiente. El tiempo va de 0 a 10 segundos. Pero la rapidez, ¿cierto? Va 0, 2, 4, 6. Y aquí tengo en 4 segundos consecutivos su rapidez instantánea es 8, 8, 8, 8, 8, 8. ¿Qué significará eso? ¿Ya? Y luego, ¿cierto? Empieza a disminuir 6, 4, 2. Entonces, las preguntas son, respecto del gráfico, análisis de gráficos de estos chiquillos, ¿ya? Dice, A, ¿cambia la velocidad de la bicicleta en el tiempo? B, ¿la aceleración es siempre la misma? Ya, ahí tendrían que ustedes calcular la aceleración por tramo, se los voy a mostrar más abajo en el gráfico. ¿En qué intervalo de tiempo la aceleración es positiva? ¿Entre qué valores del tiempo no hay aceleración? ¿Entre qué intervalo de tiempo la aceleración es negativa? Y F, si el tramo final de la bicicleta mantuviera su aceleración, ¿en qué instante la velocidad de la bicicleta sería nuevamente igual a 0? Bueno, con esta tablita ustedes construyen un gráfico de este tipo. Ese es el gráfico que les va a quedar. En el eje Y tenemos, es importante ponerle título a los ejes de los gráficos, ya para que sepamos de qué son. En el eje Y tenemos la rapidez en metros por segundo. Y en el eje X tenemos el tiempo en segundos. Siempre el tiempo va en el eje X. Entonces me queda así. Aquí tengo un tramo. De los 0 a los 4 segundos tengo un tramo. Esta línea recta que sube. De los 4 a los 8 segundos tengo otro tramo donde evidenciamos algo que pasa con la velocidad o rapidez. ¿Qué pasará con la velocidad? Y luego, ¿cierto? Aquí, bueno, en el tramo 1 la velocidad aumenta. En el tramo 2 la velocidad se mantiene constante. Y en el tramo 3 la velocidad empieza a disminuir. Entonces, ¿cierto? De acuerdo a eso, ustedes intenten responder las preguntas. Si no, me pueden preguntar al correo, ¿verdad? ¿Cuáles son las dudas que tienen? ¿Ya? Que estén muy bien. Quedamos hasta acá y nos veremos en un próximo video.